Has votado a Podemos, ¿verdad? ¿Has creído que el Coleta sea la salvación de este país? ¿Para que nos rescate de las garras del imperialismo? ¿Y qué? ¿Te sientes ya un revolucionario? Pues ahora le exiges la paga, a ver si te la da. Porque yo paso. Ni una peseta. Hoy te vas de casa y ocupas un edificio abandonado para que se te vaya haciendo el cuerpo. Y después abarré las calles, como dice tu Carmena. Ya verás qué guay. Haces un máster de tragafuegos, mimo y catador de vinos de Trabil con tus colegas de Podemos de los semáforos. Ah, y me devuelves el coche, ¿sabes? Roba una bici.